El trabajo de jueces, fiscales, secretarios y demás servidores judiciales tiene resultados concretos. Entre el 20 y 26 de marzo de 2023 se dictaron 161 órdenes de prisión preventiva contra personas involucradas, entre otros en delitos flagrantes como asesinato, secuestro, violación, delincuencia organizada, robo, tenencia de armas y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Con oportunidad y eficiencia, la Función Judicial trabaja para fortalecer la seguridad ciudadana.